Continuamos amigos míos, recordarle a la gente que está emprendiendo los negocios, recuerde que si necesita un audio nosotros se lo hacemos, ya le creamos un audio para vender todos sus productos, artículos de aseo, para que venda cebollas, tomates, papas, para que venda ajo, cilantro, perejil, tantas cosas que usted quiere vender a través de un audio para vender frutas y verduras, hortalizas, para vender mango, para vender tantas frutas exóticas también en el centro de Centroamérica, también se comunica con nosotros. Nosotros encantados de poder grabar un audio con esta voz chilena, obviamente, lo hacemos con mucha humildad y lo hacemos con mucha gana y por supuesto agradecer el trabajo que nos dan de poder realizar estos audios y la gente que quiera hacer un video audiovisual también mándenos las fotos de lo que vende para que pueda compartir como tarjeta y ahí ofrece todos sus productos. Entonces, mándenos la foto, la idea de su texto y nosotros le creamos un video rapidito, fácil, ahí para que usted pueda compartir en sus redes sociales. Amigos y amigas, sigamos disfrutando. Lalo Catalán, quien te habla desde Chile, desde Melipilla. Compartimos en el pub de Lalo hasta ahora canciones del recuerdo. Amigos y amigas. 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 Amigos y amigas.